Música Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Supremas Bro Ultimate Aquí estoy con mi hermana Hola Hoy formaremos duos y empezaremos por Joker Y claramente con su partida Que se llamaba Mementos, creo Si, un nombre un poco raro No se a que se debe, la verdad Pero no entiendo nada del juego original A ver si los enveneno un poquito Vale, toma al Ike Eh, tranquilízate Ike Le doy al Ike, uy, pero como no le di Bien, bien, pongo esto Uy, hay que tener cuidado porque el Ike pega mucho Si, es muy fuerte Toma ahí, venga No, deja de huir Mía, murió Cuidado, eh, que reviento Toma ahí Toma Luis Otra vez Pero no lo mato Vale Ahora sí Vale, vamos bien Con cuatro vidas De momento perfecto No, va, ella me mató Me lo temía Recuerda que estoy a punto de tener las más final Entonces te pediría que agarrases a alguien Pero bueno Vale Me lo han dado Uy, me temo que te va a matar Sí, me va a matar Porque encima es Luigi Me da No, pues nada O sea, que hicieron la barra El poder final Pues un truco es agarrarlo, ¿no? Vale, lo tienes ya Aquí, venga, lázalo No, eso antes Joder Bueno, eso de agarrar Lo veo difícil Da igual Pues sí Porque se ha improvisado ya Bueno, si perdemos Tampoco pasa nada No, no pasa nada Pero yo quiero ganar No voy a permitir Que dos tipos ahí me ganen Un Luis y un Ike No, no, no Mira, lo mato ¿Qué? Es una mentira, de verdad Pero cómo no has funcionado Pero mira, no, no Está chetadísimo Dígame, mira, eso Jolín, es de verdad Muerte, es pesado Ahí ¿Qué pasa si mueres? Vamos fatal, ¿eh? Jolín, que tienes tres vidas Pues se intenta Ah, es imposible ya Jolín Vale, bien Pati, tienes que tener cuidado Porque revienta Sí Eh, tranquilízate Eh, déjame ¿Qué haces? Es que, es que Tengo miedo Tengo que aprovechar Yo a reventar ahí Vale, bien No Va, ya Soy tonto, de verdad Nada, ya mato Qué mala partida No Bueno, mira Ya, esto es el fin Bueno A veces ya hay que saber perder Sí, sí Ya Eso es obvio Todos los jugadores Pierden alguna vez Claro Además Ellos utilizaron Sus poderes finales Claro Lo mismo Venga Vamos a por la segunda partida ¿Quieres repetir Joker o no? Pues Vale, sí Venga Que demos venganza Aunque ahora con otros rivales O sea, que no van a ser Luigi E Ite Venga, ahora sí Intentaremos ganar Es que hemos usado fatal Las demás finales No hemos aceptado ninguna Sí, verdad Y ellos sí Las usaron perfectamente Entonces A ver Aparte de que Tal vez hayan jugado mejor que nosotros No sé Vale Bousy Y el Link Y esta vez Si perdemos Pues ya Cambiamos el personaje ¿No? Sí, sí Para variar Aunque no que te perdamos otra vez No Otra vez no Que tranquilo Bousy Vale Bien Jolín Que más estoy jugando hoy Ay No me salió No Déjame Toma ahí Toma Ahí Venga Venga Ah, mira Lo has matado Qué bien Uy Casi me he dado Mira Me ha matado Bousy No vamos mal Vamos ganando No Uy Casi Ah Que no te han matado Aún Vale Tengo la smash final Esta no la fallo Y le doy a los dos Qué bien Qué buena, eh Sí, sí, sí Lo usé Genial No sé Si mueven los dos Sí Los dos Qué bien Pues creo que esto Nos va a dar la partida Sí, seguro que ganamos Ya Pero no O sea No bajen la guardia O sea Uy No Ay, no A mí no A mí no me mata O sí Sí No No, no me mata No me mata Cuidado con esto Sí, me va a matar Ahora Mira, no me mató Qué bien No, pero ¿Cómo le di el otro? Toma ahí Muerte No se muere No se muere Vale, bien Ya tienes tú El S Que te acompaña No sé Cómo se llama No sé Pasa un espectro Sí No un split Una cosa rara Qué bien que lo tienes Tienes que aprovechar a atacar ahora Ahí Sin piedad A ver Tú intenta darle Pero a ver si puedo agarrártelo Va, muy bueno Muy bueno Muy bueno Bueno, ya hemos ganado seguro No creo que lo maté a 50, ¿no? No Lo dejas a 90 Ah, solamente queda Bousy Buah, ese Bousy está más que muerto Hola Bousy Es tu día de morir Buah, tampoco te pases Tampoco eso Ah, Dios Qué ganas De espejarle Eso tampoco, ¿eh? Eh, para ya De eso tampoco Eso era un juego de batalla Ya lo sé Qué más da Y por eso hay que decir eso No me gusta que me corrija, ¿eh? Mira, este Aún sigue ahí Con esperanza de ganar Pero no Ya te digo yo que no Para tal si le hago un combo Espera, a ver He pisado Déjame Espera, déjame que le agargo No sé si podré Es que Le agarro Le doy Le doy ¡Vamos! Pobrecito No, pobrecito no Para decir pobrecito Que no hay que decir eso, ¿no? Hay que hacer guerra, bucha Es que da pena, mira eso ¡Ah! Qué bien Qué rico ganar así Ay, ¿acaba así? Sí, acaba así Es un poco raro Venga, hacemos una partida O dos más No sé Lo que ¿Ahora con qué personaje? Eh... Ni idea Samuseros Yo también tengo ese Samuseros Bueno, no hace falta Va, yo otro de Metroid No sé si Samus o Ridley No sé Eh... Ni idea Venga Pues Samus Ahora se viene el equipo de Metroid Eso de Metroid Eso de Metroid Contra la planta de baño Y Marte Toma Ahí Marte Ah, esquivó eso No Toma ahí Y... ¡Bum! No A ver... Voy a cargar la bolita A ver si puedo Vale, la tengo cargada ya Mira, la lanzo Eh, no le di a nadie Toma ahí No, casi Eh... No, no, no Pero ¿Qué me dices? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa eso? Mira, Katy Me caí de una forma Súper penosa Es que no lo creo, de verdad Bueno, no pasa nada No, sí pasa Sí pasa Que me fastidia mucho A ver si te mato Eh... Ha escapado No me rompió el escudo ¡Ay! Que sea por salvarme Sí, te he salvado De lujo Venga, Marte Adiós Que no se muera Bueno, en teoría Somos el mismo personaje ¿No? Solo que... Sí, que Samus Está dentro de Samus Es una cosa súper rara Es como su traje O sea, mira eso A ver si podemos hacer algo Para que no note Mira tú esto Bueno, yo me caí Ah, qué mal ¡No! ¡Uh! Qué bien, la falló Qué bien, la falló Vale, ahora tú Pues nada Bueno, este es muy... Muy fácil Este poder es muy fuerte Y es muy fácil de usar Es que... Venga, ahí, muerto ¡Eh! Tranquilízate, Marte Creo que están enfados Toma ahí No lo mato No lo creo ¡Eh! La bolita La planta riaña Móvete ya Vale Buena, Katy El misil El misil El misil Lo voy a cargar esto Vale, perfecto Vale, pues Fácil Usarlo Ahora No he matado Bueno, sí He matado a la planta riaña ¿Vale? No Cuidado Ojo, ojo He huido Mira que bien Ah, te han matado No 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 No, pero Esto no Esto es increíble Y no Ahí te hagan Oh, qué mala suerte No, cuidado, eh Marte Tienes que morir ya Vale, bien A ver A ver Planta riaña Vale Sigue día La planta riaña A ver si le puedo hacer un remate O algo No Nunca me sale, de verdad ¿Por qué? A mí tampoco me están saliendo No sé, porque Por muchísimas veces me salen remates Lo siento, Marte Vale, buenísimo Bueno, ahora La planta riaña es muy fácil Ahí Muerta Vale, bien Hacemos la última Vale Sí, da tiempo Una partida O sea, para no hacer vida Súper largo Porque de media hora Tampoco Eh Pues no sé Qué partida Ni qué Venga Este Vale Y voy a hacer Rigo Y tú Ken, ¿no? Y Vale Si quieres otro No me importa Bueno, para variar A ver ¿Dónde está Ken? Ah, aquí Me la encontraba Tenemos que ganar Tenemos que ganar, eh Porque Y tampoco se me da muy bien Ken Ni Rigo, ¿sabes? Porque si perdemos Regancha no va a haber 3 2 1 Go Eh, Blay Los va a hacer Jugar bien Jugar difícil Es que con Río Vale Yo me sé Los ataques especiales Cómo hacerlos Pero tú no tienes Ni idea De eso, ¿no? No Porque, mía El Hawken de fuego Si se hacerlo Mía El Hawken de fuego Si se hacerlo Vale Bien ¿Laide? Toma Ahí Vale Buen Buenísima Gracias Eh, eh No te mato Toma Ahí Uy No llegué Toma Yoshi Toma Yoshi Eh, no le doy Eh, no Para el otro lado Ahí Ahí la tengo Vale A ver si Vale Bien a los dos Yo Qué bien Qué Qué mentira Ay, ¿por qué me acerqué? Ya Es que tiene Guardia Petria Por eso Es difícil Quitarle el poder Pero no me mata No, no Tranquila Kati No me mata Imposible que me mate Si me Es que me tienes que ayudar A dañar a Bly A ver si la mato Con las máquinas Vale, bien Ahora sí puedo Vale, bien Te dije Mía, la mato Bueno Son un poco brutos La verdad Ay Pulse otro ataque No Uy Hay veces que me equivoco Con el mando Que frustra demasiado Hacer un ataque mal Es una frustración De verdad ¿A quién se lo usó? Pues no sé A quien quieras Ay ¿Pero por qué? ¿Por qué me salió otro? Porque hay dos Si lanzas uno Cerca del enemigo Como que le metes Puñetazo Y después El de Ryu Si lo metes Pero lejos de uno Como tira Un jato que es gigante Y el tuyo Pues esa llama ¿Sabes? Si quieres dar el de antes Que le das un montón de patadas Tienes que acercarte Y dárselo al lado Porque si no No te va a funcionar Uuuu Que reventada Buena No No te ha dado Aunque no me va A matar No 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 te ha dado Ahí Remate Uuuu Remate Ah Pero se agarra Que cruel Toma ahí Ay Casi le doy Ha sido Un Shoruken Super potente Laibet Así que es un Shoruken Son nombres un poco rarojados Hadoken Shoruken Si Ay La tengo No Maldición Maldición No No Intentaréis hacer a baile Lánzala ya Vale Perfecto Venga Hay que matar a Yoshi Vale Tú tranquila Katy Ya alguien lo sabe Ahí El Hadoken No Hadoken Y adiós Maldición 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 ¡Gracias!